Por otro lado, hablaba de que como funcionario, yo también le extrañaba a él que como funcionario en mi época también se habían llevado a cabo este tipo de obra. Un tema que yo me acuerdo, por ejemplo, de un loteo puntual. No me quería dar nombre, lo voy a dar. El de Aguiroldi y Casina, que fue cuando yo fui funcionario. Aguiroldi y Casina gotearon un predio donde también requirieron electrificación de los predios municipales. Y es verdad que se hizo la electrificación, pero se olvida decir que hubo una ordenanza de por medio. ¿Por qué si en ese momento, cuando era funcionario yo, hubo una ordenanza de por medio y en este caso no? Entonces, hubo una ordenanza de por medio puntualmente, para que la gente lo sepa, en el loteo de Aguiroldi y Casina, que fue la ordenanza que obligó a cada frentista a pagar esa obra que realizó el municipio. Expliquemos a los vecinos por qué es tan importante la utilización de esta ordenanza y por qué en este caso corresponde o no. Lo que Pagani explicaba es que no supera el monto, el costo de la obra no supera, como para ser necesario la presentación de la ordenanza. Sino que con la aprobación del Tribunal de Cuentas, alcanza ya que el costo de esta obra no estaría siendo necesaria la ordenanza. Bueno, mirá, esto es muy relativo. Este concepto es muy relativo. ¿Por qué? A esta obra, que fue una obra de electrificación, a la cual se le sumaron muchas más, ahora, o sea, muchas más están, por información de EPEC, nosotros tenemos que se han solicitado y se han gestionado otras electrificaciones. No dudamos, a ver, Dani, que quede bien claro, nosotros no dudamos que los vecinos lo necesiten. Lo que nosotros estamos diciendo es, si nosotros nunca hemos puesto palo en la rueda para aprobar ordenanza, o sea, es más, la semana pasada le aprobamos, por ahí se olvida el Intendente Pagani de las urgencias que han tenido y que nosotros hemos aprobado. Incluso a veces están limitándonos porque no estaban los tiempos correctos para presentar los proyectos. La semana pasada presentaron, por ejemplo, para la compra de un vehículo. Y vos sabés bien que tiene que estar presentado previas horas para que pueda ser analizado por los bloques. Los presentaron en tablas, o sea, los presentaron en la misma sesión de consejo. Los bloques, a los cuales el Intendente critica ahora, fueron los que aprobaron para que tenga agilidad el trámite y ellos no tengan que esperar toda una serie de trámites que llevaría a que se lleve a otra sesión. Bueno, con esa misma voluntad, también queremos decirle a los vecinos que estamos dispuestos a que se lleven a las obras de electrificación adelante, pero que también no estamos dispuestos a hacerlo a cualquier costo. ¿Por qué es importante, como vos decías, que la ordenanza esté estipulada? Más allá de que sean 40.000, 50.000, 600.000 pesos. ¿Por qué? Primero, porque es dinero público. Segundo, porque el vecino, cada vez que recibe una mejora, mejora se refiere al servicio que no está obligado el Estado a brindar. El Estado está obligado a brindar el barrido de calles, la recolección de residuos, el alumbrado de calles, no de lotes, y todo lo que tiene que ver con limpieza. Alumbrado, barrido y limpieza. Pero no está obligado a brindar cordón cuneta, no está obligado a brindar iluminación en los predios privados, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, todas esas obras que el Estado no está obligado a hacer, a realizar, son obras que se llaman mejoras para el vecino. Y que el vecino, indefectiblemente, es algo que el Estado decía, subsidiarlo, el vecino debe pagarla. Un frentista, dos frentistas, 20 frentistas, 30 frentistas.